Hoy estarás conmigo en el paraíso, el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Gloria a ti, Señor. Le preguntaba, diciendo. Ni siquiera tú tienes temor de Dios. Tú que sufres la misma condición que Él. Él, nosotros, la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas. Pero Él, que ha hecho nada de malo, y dice. Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Pero, Jesús, mirándolo, le dijo. En verdad te digo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas. Una escena importante en la que nosotros podemos ponernos en ese lugar y en esas circunstancias, en esa escena. Jesús, Jesús al centro, con dos prisioneros, tres condenados a muerte. Jesús, que ha venido al mundo, que ha nacido para salvar a la persona humana. Dos, que han tenido un comportamiento diferente y están cargando y cumpliendo una sentencia. Dos personas diferentes a Jesús. Una, que mirando a Jesús, lo contempla, pero busca culpables, busca razones, busca argumentos para señalar, para juzgar, para calificar, para condenar. No asume su responsabilidad en su condición como ser humano. Y por el otro, el otro, ojalá las mismas circunstancias de su vida, pero que es capaz de mirar en el rostro de Jesús sufriente, la compasión, la misericordia. Se mira a sí mismo y asume su responsabilidad. Se hace cargo de sí mismo. Y al hacerse cargo de sí mismo, le brota del corazón ese deseo, ese afán, ese querer arreglar las cosas delante de Jesús. Y por eso, le dice Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús, que vino a salvar al mundo, asume esa condición también de prisionero, de condenado, porque no quiere perder a nadie. Él ha venido a salvarnos, no a juzgarnos. Él ha venido a redimir a la persona humana, a darle oportunidades de cambio de actitud. Y se queda fiel también en la cruz, asumiendo el dolor y el sufrimiento, pero teniendo una palabra de esperanza para el que lo contempla, lo busca y lo encuentra. Jesús hace oído al deseo de aquel hombre que se ha convertido, aquel hombre que empieza a cicatrizar sus heridas y a querer reparar el daño que ha hecho. Y cuando Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabras de confianza, de seguridad, de aliento. Tenemos dos personas llamadas ladrones, delincuentes, dos personas diferentes. Que Dios, en el corazón de Cristo, los contempla y les da la oportunidad. Le ofrece el reino de Dios. Pero aquí hay que meditar algo profundo que a todos nos toca reflexionar. Que Dios nos quiere, Dios comprende nuestra fragilidad humana. Dios entiende que podemos fallar y cometer errores. Pero respeta nuestras decisiones. Dios quiere, Dios quiere, Dios quiere desear y querer salvarnos a todos. Pero espera tu decisión. ¿Por qué te respeta? Y a veces nosotros, que hemos cometido errores y pecados y manías y costumbres. y que las vemos claramente y estamos casi desesperados porque el que miente su vida se vuelve una mentira y al final no sabe si ha dicho ya y cuál es la verdad. Entonces, al darse cuenta de esa actitud y comienza a desear el cambio, Jesús en su misericordia empieza a cicatrizar, comienza a animar, comienza a acompañar a la persona humana que se hace cargo de sí mismo. Jesús no quiere perder a ninguno de nosotros, pero espera, tres palabras de nosotros y es bueno enterarse y entrenarse en eso, tres palabras fundamentales que quiere escuchar o sentir o desear el corazón de Dios. Cuando nosotros somos capaces de reconocer y decir Dios mío, perdóname, el perdón de Dios en su infinita misericordia comienza a trabajar en nosotros, comienza a transformar, comienza a justificar. La muerte de Cristo en la cruz no ha sido una muerte que nos condena, sino que nos justifica, pero en el lado positivo, en ese lado en la que tenemos nosotros que asumir una responsabilidad. Esa responsabilidad, esa responsabilidad que nosotros nos lleva a tomar decisiones de un verdadero cambio. Entonces, cuando esto sucede, queridos hermanos, estamos iniciando ese camino con la ayuda de Dios de superar, de dejarnos guiar para poder heredar la patria eterna del Padre, porque somos una fórmula de tres cosas, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo que cada uno tiene y del que es responsable, pero el alma le da el aliento de la vida y esta alma está inspirada en Dios, pero también tiene la tentación que es el demonio, que tienta, que ataca a la autosuficiencia del hombre, que ataca en su orgullo personal. Y eso lo vemos plasmada en aquel prisionero que no se hace cargo de sí mismo. Es más fácil buscar culpables y responsables. Él no, yo no. Creo que esto nos hace a nosotros algo conocido, porque algo de esto también tenemos. Buscamos otros responsables, porque no me quiero hacer cargo de mí mismo. Es una actitud de hombres, una actitud de decisión, una actitud de valentía, hacerse cargo de uno mismo. Es una actitud de valentía cuando uno dice, sí, comete errores, pero aprovecho los años de la vida que tengo para reparar. Porque ¿dónde está la reparación frente al daño que a veces cometemos? No se trata tampoco de decir, Señor, perdóname pues ya. No. Perdona y Dios te perdona y te va a dar lo necesario, pero para que tú repares, acompañes, cicatrices, ayudes. Y eso se ve en el día a día. Entonces, esa actitud de aquel hombre que se hace de cargo a sí mismo y confía en Dios, se hace discípulo y misionero del Jesús, porque es capaz de comprender al hombre caído, es capaz de reconocer los errores y en vez de entrar dentro del grupo de los que señalan, buscan y condenan, entra a formar parte del grupo que dice, dale una oportunidad. Necesita demostrar que ha cambiado. Animémosle en su vida para que cambie. Porque, queridos hermanos, Dios, nuestro Padre, cree en tu palabra. Cree en el deseo de tu corazón. Cuando tú le dices, Dios mío, perdóname, Él cree lo que tú le dices. Y muchas veces, a la vuelta de la esquina, ya estamos cometiendo otra vez los errores. Y si a pesar del segundo error, le dices, Dios mío, otra vez, perdóname, Él te vuelve a creer. Cree en nosotros. porque tiene esperanza que nosotros somos capaces de cambiar hasta en el último instante de nuestra vida. A veces, según los médicos, lo último que se pierde en la atención es el oído. Y si en el oído alguien le dice, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, y Él hace suya, aunque no pueda hablar, aunque no pueda abrir los ojos, si hace suya, esas palabras de salvación, le has regalado la salvación a tu hermano, a tu hermana, haya hecho lo que haya hecho, porque Dios siempre es perdón, siempre es oportunidad, siempre es compasión. pero uno también tiene que comprometerse para remediar esa situación, porque creemos en la palabra de Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si creemos y estamos convencidos de un Cristo así, entonces, esas palabras de Jesús, hoy mismo estarás conmigo, en el paraíso, hoy mismo estarás conmigo, conmigo en el reino de los cielos, son palabras de Dios que nosotros creemos y ponemos en práctica, pero eso sin lugar a duda nos va a comprometer a ser esa persona que ayuda ahora a Dios en la salvación de las almas. Todos nosotros hemos recibido el sacramento del bautismo, somos hermanos en el bautismo y uno de los compromisos esenciales del bautismo es me hago cristiano para la salvación de mi alma y la salvación de mis hermanos que somos todos nosotros. El día que cierres sus ojos a Dios la primera palabra que te va a decir Dios ¿a cuántos has salvado? que le vas a contestar ¿a cuántos has salvado? Dame el nombre de uno. Queridos hermanos tenemos una tarea que nos compromete a ayudar a la salvación de las almas y ayudar como Cristo se quedó fiel en la cruz ayudando a este prisionero para justificarlo para salvarlo. No dejemos de orar para no caer en la tentación dijo el Señor en el huerto de los olivos a Pedro Santiago y Juan oren porque la carne es débil somos frágiles y es la oración la que nos mantiene a nosotros conscientes de uno mismo y responsables es la oración en la comunidad que nos permite a nosotros tomar conciencia de la vida del otro es la oración la que juntos nos pone en el camino para hacer el bien para salvar para acompañar para fortalecer la vida del débil de aquella persona que está en peligro de perder su cuerpo y su alma y por eso asumir ese compromiso queridos hermanos nos va a dar satisfacción porque podemos decir con cara a Dios Señor estoy cumpliendo con una de las finalidades de mi bautismo que es velar por la salvación de los demás Jesús muere en la cruz pero que nos ha dicho en la última cena hagan esto en conmemoración mía cuando ha ofrecido su cuerpo y su sangre y lo que el jueves santo celebramos Él lo está viviendo ahora en la cruz porque hay una coherencia lo que dijo el viernes santo lo está realizando su cuerpo colgado en la cruz entregado y su sangre derramada para la salvación de todos quiere salvar a todos y no quiere perder a ninguno Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal a nuestra madre la madre espiritual la que Jesús nos la ha regalado en la cruz para que estemos bajo su manto protector de todo peligro de todo mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendiga tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén la bendición de Dios todopoderoso descienda sobre nosotros Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén Gracias por ver el video.